Entretanto, el director del Departamento Nacional de Investigaciones, Sigfrido Pared Pérez, consideró como remota la posibilidad de que el prófugo narcotraficante Joaquín Guzmán, alias El Chapo, esté escondido en suelo dominicano. Tras esta afirmación, indicó que el porcentaje de apresamientos en el país es muy alto en comparación con los demás de la región. Cualquier persona, cualquier delincuente que va de una prisión, simplemente se alertan a todos los países para que pongan énfasis en la persona del Chapo, en este caso, por si acaso entra alguna persona parecida. Pero es totalmente remoto que venga a la República Dominicana. Recordamos que Joaquín El Chapo Guzmán se fugó de un penal de máxima seguridad en México el pasado 11 de julio.